El fabricante automovilístico Daimler bajó en el primer trimestre el beneficio operativo un 22% hasta 617 millones de euros y ha revisado a la baja sus pronósticos para todo el 2020 debido al coronavirus. Daimler informó de que debido a la pandemia de COVID-19 la Junta Directiva considera que no podrá lograr los pronósticos que había dado para el 2020 al presentar el balance del año pasado como ya comunicó a mediados de marzo. Los efectos de la pandemia se sentirán en la demanda de clientes, las cadenas de suministro y la producción automovilística pero no pueden calcularse con el grado de detalle habitual y la seguridad usual lo que dificulta una nueva valoración de los pronósticos para el 2020. Daimler espera que el resultado operativo, el flujo de caja libre en la división industrial y las ventas bajen este año respecto al 2019. Seguro de la